Y que lo que antes era un punto solamente para las mujeres, ahora es para todo el mundo. Y un señor mayor, un adulto, un pobre anciano que se despista, que ya están mayores, puede asomarse en cualquier momento a un punto de estos de atención ciudadana para ser atendido por una persona especializada, ya sea un policía o sea un sanitario. Sin lugar a dudas, en este tema, el Partido Popular se está saliendo del consenso y está dejando las políticas de igualdad a las mujeres de Castilla-La Mancha solas en manos de Vox. Es absolutamente inaceptable que el Partido Popular esté comprando todo lo que tiene que ver con lo que nos está diciendo Vox en temas de violencia de género, en temas de igualdad en los últimos meses y no plante la batalla también contra este partido, aunque en vez de luchar contra ellos, hace pactos en nuestra receta.